Nacajuca, Tabasco, 1 de junio del 2012. Continuando con su trabajo de proselitismo por el quinto distrito electoral, el candidato del PRD y de la coalición Movimiento Progresista a la Diputación Federal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, acompañó a Caparroso, Centla, a los candidatos locales Ramón Hernández, para presidente municipal y Olegario Montalvo, a diputado local. Allí frente a las ciudadanas y ciudadanos de Caparroso, Marcos Rosendo afirmó que el próximo 1 de julio vamos a ganar la presidencia de la República y también ganaremos la gubernatura de Tabasco porque el pueblo está harto de tanta corrupción y subdesarrollo. Posteriormente, Marcos Rosendo se trasladó a Sandial, Nacajuca, donde recorrió casa por casa esa localidad, siendo acompañado por el doctor Roberto Mendoza Flores, ex aspirante a la presidencia municipal de esa localidad. Al respecto, Marcos Rosendo Medina Filigrana señaló que agradezco la presencia y compañía del doctor Roberto Mendoza Flores, ya que estoy convencido que en la lucha de la izquierda cabemos todos y por eso hay que sumar a todos.